¡Hola familia! Bienvenidos un domingo más al canal. Lo primero, os quiero decir perdonad por esta voz. Es lo mejor que he podido conseguir esta semana, la verdad. Como ya sabéis algunos que me seguís por Instagram, he estado mala desde el viernes pasado y de hecho quería haber grabado este vídeo antes y lógicamente no podía, así que ya no me quedaba más remedio que hacerlo hoy y sea con esta voz o con la que sea. Así que me da que os vais a tener que conformar con lo que hay porque no he podido conseguir nada de mejor. Y nada, quería hacer el vídeo de hoy porque muchas de vosotras y muchos de vosotros me habéis preguntado sobre mis recaídas con el TCA, así que quería que este vídeo fuese un poco más informal también en el que os cuento mi experiencia con las recaídas y cómo las he pasado yo, qué pasó en ese momento, si esto me impidió recuperarme del TCA y bueno, un poco todo lo relacionado con esto. Y espero que os sirva para intentar ir recuperándoos poco a poco y que no os asustéis de esas recaídas. Así que vamos allá. Antes de nada quería decir que es difícil explicar el concepto de las recaídas, sobre todo una vez decides dar el paso en la recuperación, ¿no? Llega un momento en el que dices qué son recaídas y qué no son recaídas. Sí que es verdad que yo durante los cinco o seis años que duraron los dos TCA, el del trastorno por atracón y luego a la bulimia, tuve muchas recaídas pero porque intentaba dejarlo muchas veces y entonces recaía después. El problema que vi y que he visto ya ha pasado el tiempo y he podido verlo con perspectiva es que esas recaídas en verdad no eran recaídas, o sea, seguía siendo atracones porque no estaba haciendo lo que tenía que hacer para recuperarme. Entonces digamos que todas esas veces que recaes no es porque recaes por fuerza de voluntad o porque no estás haciendo las cosas bien sino porque sigues en ese periodo de atracones y de bulimia y en ese círculo vicioso. Entonces sí que yo quiero hablar de las recaídas una vez empiezas a recuperarte porque eso es lo importante. Claro, hay muchas personas que me decís es que mira, estoy intentando recuperarme pero bueno pues sigo comiendo tal, intento controlar los alimentos, me da mucho miedo, me sigo pesando y estoy recayendo y no sé cómo acabar con esos atracones. Y eso más que una recaída es simplemente que sigas en ese círculo vicioso porque sigues con los hábitos que te llevan a los atracones. Entonces, antes de nada, para que no hayáis visto el vídeo de cómo acabé con el trastorno por atracón y la bulimia, os recomiendo que primero veáis ese vídeo, ¿vale? Que lo voy a dejar aquí porque sí que es importante que empecéis a hacer ciertas acciones que os lleven a la recuperación y eso se queda mucho miedo porque son acciones que a nadie nos gusta hacer, son acciones que significan volver a comer de todo, dejar de pesarte cada día, etcétera, etcétera y eso asusta pero es el primer paso. Entonces, una vez que hacéis esto y que estáis haciendo estas acciones para acabar con los atracones, ¿qué pasa con las recaídas? Entonces, aquí sí es verdad que yo tuve la suerte que como habéis visto, os he contado muchas veces, empecé a recuperarme de verdad cuando estaba aquí en cuarentena, en pandemia, porque mi madre hacía todo tipo de comidas y empecé a comer de todo y dejé de pesarme y tal. Entonces, es verdad que yo no tenía tantas ganas de tener un atracón, también porque yo cuando estoy con gente nunca me los daba, siempre lo hacía estando a solas. Entonces, el estar en pandemia con mi madre y con mi hermana, pues lógicamente como que quitaba esa parte de los atracones. Pero es verdad que luego volví a mi vida normal y también tuve ciertos episodios durante ese proceso que no eran recaídas pero que sí que yo veía que lógicamente si hubiese estado sola en casa, me hubiese dado un atracón. Entonces, por ejemplo, sí que había noches que a lo mejor aún iba a la cama pensando, tengo hambre, me comería algo dulce y tal, y a lo mejor me subía algo aquí a la cama y yo me lo comía un poco a solas, a escondidas, ese tipo de cosas. Y luego, cuando ya salimos de la pandemia, también volví a vivir yo sola o no a vivir con mi pareja, a tener ciertos hábitos de comidas. Y ahí sí que es verdad que seguía de vez en cuando teniendo esas conductas de comer mucha comida o comer comida de forma muy emocional, es decir, cuando a lo mejor estaba triste o me sentía mal, comer más comida de la que necesitaba. Lo que sí es cierto es que a mí ese periodo de comer tanta comida normal y de comer hasta saciarme y de comer lo que me apetecía porque estuvimos aquí encerradas en casa y mi madre cocinaba, a mí ese periodo me ayudó para recuperar la saciedad. Entonces, después, cuando volví a la vida normal, sí que tenía esas recaídas, digamos, pero no eran ya lo de antes. O sea, yo no iba a una estantería y me comía todo lo que pillaba por delante porque uno ya había aprendido a saciarme, ya estaba en ese proceso de recuperación, ya había empezado a sanar, aún tenía ciertas conductas que me preocupaban, tipo el peso, lógicamente, mi forma física también, el tema de coger peso también después, durante el verano, pues también propició un poco este tipo de conductas, pero es verdad que ya había una diferencia respecto a lo que hacía antes. Por eso os digo que es muy importante que empecéis a hacer acciones que os lleven a encontrar la saciedad y acabar con los atracones, como puede ser el comer de todo y comer suficiente. Entonces, una vez empiezas el proceso, sí que tienes recaídas, pero como ves que no son las mismas recaídas que tenías antes, como que eso también te anima, ¿no? Y aunque tuvieses un atracón como tenías antes, lo importante es que tú sabes que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Entonces, la diferencia está en lo que hacías después. Si yo tenía un día de esos y comía más de la cuenta y comía emocionalmente, comía mucho, al día siguiente no me iba al gimnasio a quemarlo, al día siguiente no dejaba de comer, simplemente seguía con mi vida, porque ya había instaurado eso y ya sabía que yo no iba a volver a esos hábitos. Entonces, esa recaída no se convertía en una recaída de una semana, como podría haber sido antes. Es decir, las recaídas van a ocurrir y estoy segura que tendréis atracones una vez que empecéis ese proceso de recuperación, sobre todo si estáis solas en casa. Eso es normal. Pero lo importante es que sigáis adelante y sigáis haciendo lo mismo que estabais haciendo para recuperaros. Es decir, no darle importancia y al día siguiente seguir con lo mismo, ¿vale? Seguir comiendo es lo suficiente, daros un paseo. Si os apetece hacer algo de deporte, pero ¿por qué os apetezca? O sea, no porque tengáis que quemar nada. Es decir, todo empieza como a ir mejorando. Entonces, veréis que esas recaídas se convierten en una cosa mucho más fácil de llevar. Claro que yo he tenido periodos en los que, por ejemplo, he aumentado bastante de peso y hay veces que he tenido ciertas conductas que eran un poco alarma, ¿no? De uf, he cogido o me noto que he cogido peso porque sabéis que no me pesaba antes. A lo mejor debería empezar a comer un poco menos. Pero yo instantáneamente en mi cabeza era como, no, Olga, ¿sabéis qué? Eso no lo puedes hacer. Come lo que necesitas. Si quieres cocina comida más sana, con más verduras, con más proteínas y tal, pero come lo suficiente, come hasta saciarte. Si un día te apetece lo que sea de dulce, pues te lo comes. Intenta que sea menos, pero nada de restricciones, ¿no? Entonces yo creo que esas recaídas siempre iban a existir y han estado en este proceso. Por ejemplo, llevo ya dos años desde que empecé a recuperarme y desde que, digamos, acabé con todo esto. Y en ese momento he tenido mis periodos de recaídas, pero no han sido recaídas como tal. Entonces, cuanto más vas pasando una recaída y vas mejorando y la siguiente vez haces lo mismo y no le das importancia, la siguiente vez en vez de ser un atracón que te dura tres días, a lo mejor es un atracón que te dura un día. O a lo mejor el siguiente día ya no es un atracón que te dura un día, sino que una comida comes mucho más y luego sabes parar. Es todo ir poco a poco, ir mejorando y no darle tanta importancia. Pero claro, para eso tenéis que hacer ciertas cosas que os van a ayudar a no volveros a meter en ese círculo, ¿vale? Porque también me lo preguntáis mucho, en plan, ¿cómo puedo acabar con...? O sea, ¿cómo puedes evitar en base a lo que hagas durante el anterior atracón? Porque cuando tú ya estás en tu casa, sola, con comida, ahí, yo no sé, he visto muchos vídeos también de gente que dice, bueno, pues sales a dar un paseo. Yo creo que eso no es así. O sea, cuando tú ya estás en el ambiente y tú ya has pensado en tu cabeza, me voy a dar ese atracón y tal, no hay forma de escapar de ello, de evitarlo, porque tú quieres hacerlo. No es algo que no quieras hacer, quieres hacerlo, porque ese momento te reconforta. Entonces, lo que tienes que hacer para evitarlo es ir hacia atrás, ¿no? Dar unos pasos hacia atrás y ver qué estás haciendo cuando haces los otros atracones. Al día que tú tengas ese atracón, al día siguiente no le das importancia. No te pesas, sigues comiendo, no vomitas y eso te va a llevar a que seguramente intentes evitar el siguiente atracón, o al menos lo evites durante más tiempo que lo que hacías antes. Y la siguiente vez, aunque no lo evites, lo mismo, ¿no? Lo vuelves a hacer y a lo mejor pasa más tiempo aún. Y así, ¿no? Es un constante aprendizaje y es un constante camino que hay que ir poco a poco. También es verdad que es muy importante ver nuestro estado anímico, porque si pasáis por un periodo de estrés o tenéis algún acontecimiento familiar que os, pues no sé, os estresa o estáis tristes y tal, es más difícil controlar vuestras emociones y controlar lo que hacéis. Y eso quizás os lleve a una recaída de varios atracones, pero eso no significa que estéis yendo hacia atrás. Seguís yendo hacia adelante, lo que pasa que estáis pasando por un mal momento y eso afecta también a vuestra relación con la comida. Entonces yo creo que eso, para resumir un poco, la recaída se tiene que tomar como parte del proceso siempre y cuando tú ya estés haciendo cosas para cambiar esos atracones y para acabar con ellos, que por eso os digo lo del vídeo. Y una vez veáis que es parte del proceso y vosotros sigáis haciendo lo mismo que estáis haciendo para recuperaros y sigáis yendo hacia adelante, esas recaídas se van a ir espaciando o van a ir mejorando o vais a ir viendo que tenéis cierto control en ciertas cosas, que no os sentís tan mal emocionalmente o que conseguís controlar un poco más lo que coméis o que no tenéis tantos impulsos. Pueden ser cosas totalmente distintas. Y luego, por otro lado, tenéis que tener muy en cuenta la situación en la que os encontráis, porque eso es como todo, ¿no? Como la persona que quiere ponerse fit o estar más sana y tal. Si tú intentas cambiar tus hábitos alimenticios, por ejemplo, e intentas comer más sano durante un periodo en el que tienes mucho trabajo, estás estresada, es un abogo al fracaso, porque es muy difícil en esa situación controlar ya cómo te estás sintiendo, además ponerte a controlar tus emociones respecto a la comida, intentar tener mejores elecciones. Al final, cuando estamos tristes, estamos cabreados, estamos estresados, tomamos peores elecciones y es normal. Entonces ahí es importante también que veáis en qué época de vuestro momento estáis, que veáis si podéis hacer algo para solucionar eso, si podéis a lo mejor tomar las cosas con más calma, o meditar, o lo que sea, y si la situación en ese momento no es buena, pues tampoco os machaquéis, estáis teniendo más atracones. Quizás es normal que los tengáis porque es vuestra forma de lidiar con esas emociones. Yo a día de hoy, lo sigo diciendo, yo también sigo lidiando con ciertas emociones a través de la comida. Y eso creo que se irá al cabo del tiempo, pero es algo bastante normal, porque también es normal en la sociedad. Cuando estás triste, es como, venga, tómate un helado, o vamos a por un dulce, o lo que sea, ¿no? Cuando estamos felices, muy felices, también lo celebramos con gente, con comida, o sea, todo va en torno a la comida. Entonces, que gestionemos nuestras emociones a raíz de la comida es algo bastante normal, y en personas con TCA es muy normal que se dé. Entonces, ese tipo de cosas, pues, se irán mejorando, y yo ahora las he mejorado muchísimo. Ahora, puedo comer algún día, pues por ejemplo, cuando me va a venir la regla que estoy más sensible, pues tengo, hago peores elecciones en base a la comida, pero nunca llego a darme un atracón porque ya no lo necesito, porque ya no estoy en ese punto. Entonces, bueno, esa es mi experiencia con las recaídas. Sí que es verdad que os tengo que decir que asusta en el momento en el que a lo mejor algo se te descontrola, asusta, porque no quieres volver al inicio, pero ahí tienes que hacer un ejercicio de decir, vale, voy a ver todo lo que he avanzado, porque que un día tengas un atracón después de seis meses, jolín, antes los tenías cada día. O sea, intentar poner las cosas en perspectiva. Yo sé que asusta mucho cuando hay esas recaídas, pero no es para tanto, de verdad. O sea, es parte de ese proceso y simplemente ya está. Ha pasado, seguir adelante ha sido un día o dos días o lo que sea, volver hacia adelante sin mirar atrás, porque no podéis tirar por la borda todo lo que habéis hecho, porque sí que hay un avance muy grande. Entonces siempre tenéis que saber que eso no ha sido para nada, que no estáis en la casilla cero, que habéis avanzado mucho, pero ha habido un pequeño traspiso hacia atrás y no pasa nada. Luego se vuelve a seguir para adelante. Bueno, yo creo que esto es todo así lo que tenía que decir sobre este tema, que os entiendo un montón, de verdad, sé por lo que estáis pasando. Entonces ya sabéis, ahora la verdad que me cuesta un poco más leeros porque estamos empezando a crecer un poco, entonces recibo muchos mensajes por Instagram. Pero bueno, igualmente vosotras escribidme que yo cuando pueda leer, os leo y os contesto. Si necesitáis cualquier ayuda con lo que sea o simplemente contarle a alguien cómo os estáis sintiendo, pues ya sabéis que me tenéis ahí. Y nada, espero que os haya gustado este tema, que os sirva de ayuda y que al menos os reconforte en ver que seguro que lo estáis haciendo bien. Y nada, os dejo por ahí. Nos vemos el próximo domingo con otro vídeo. ¡Hasta pronto!